¿Qué es la economía social y solidaria? Es una respuesta económica y la oportunidad para enfrentar todas las problemáticas socioeconómicas y medioambientales del mundo actual. Su definición abarca tres universos. El económico, que agrupa todas actividades relacionadas con la producción, distribución, comercialización y venta de bienes y servicios. El social, referido a la comunidad y a las relaciones que mantienen las personas entre ellas. El solidario, da prioridad al bienestar colectivo frente a la generación de riqueza. Pero, ¿en qué se diferencia de la economía tradicional? Es fácil. Mientras la economía tradicional mide su objetivo en términos de ganancias monetarias y de lucro únicamente, la economía social y solidaria tiene como meta mejorar la calidad de vida de todos los miembros de su comunidad como única ganancia. Y se diferencia de un capitalismo salvaje, con un mercado dominante que somete a sus miembros a lógicas desiguales, opresivas, individualistas y sin conciencia social. ¿Cómo está organizada la economía social y solidaria? En la Argentina se organizan estructuras como cooperativas y mutuales, nucleadas a su vez en federaciones y confederaciones. ¿Podríamos pensar su funcionamiento como el de una empresa? Sí, funciona como una empresa, pero con un objetivo social fuerte y con la cooperación de sus miembros para hacer que su proyecto sea viable y sostenible. ¿Qué características tiene una empresa de la economía social y solidaria? Sirve a sus miembros, a su comunidad, pero con autonomía en la toma de decisiones. Es democrática. Básicamente, una persona significa un voto. Permite que sus miembros expresen sus ideas libremente, creando sentido de pertenencia hacia un proyecto colectivo. Distribuye equitativamente todos sus ingresos entre sus miembros en igualdad, sin la figura de un dueño o patrón. ¿Qué valores constituyen su ADN? Participación, autogestión, democracia, asociativismo, independencia económica, equidad de género y diversidad, sustentabilidad, compromiso con el entorno, justicia social, responsabilidad individual y colectiva. La economía social y solidaria es entonces un modelo de gestión con resultados económicos, sociales, culturales y medioambientales, cuyo propósito es cambiar el paradigma del mundo con trabajo de calidad, en cooperación y apoyada en las prácticas del buen vivir para toda su comunidad. La economía social y solidaria es una propuesta colectiva, utópica, de lo que es y debe ser este modelo económico alternativo. Creemos que esta visión debería enseñarse a las escuelas para que desde las primeras infancias se conozcan las alternativas al modelo económico dominante, que en un futuro pueda darse la discusión real para mejorar dignamente el trabajo y la calidad de vida de los pueblos del mundo. La economía social y solidaria es la respuesta económica a un mundo que debe ser más justo y equitativo. La economía social y solidaria es la respuesta económica a un mundo que debe ser más justo y equitativo.